Así que lo prometido es deuda, les dije que les iba a traducir lo más que se pudiera del sistema Jarvis, o sea del Mark II, entonces esto vendría siendo el resultado, así que espero que les guste. Comprobaciones iniciales completadas. Hacer una copia de seguridad de la configuración. Inicializando bases de datos. Estableciendo conexión con el número de satélite 91. Cargando introducción. Renderizado del centro de control principal. No video files found in the specified video directory. Cargando componentes personalizados. Estoy en línea y listo. Así que para empezar esta configuración lo pueden hacer de dos formas, si quieren cambiar como tal lo que verían en el intro, que les diga las cosas en español, pues al principio van a hacer lo siguiente. Se van a ir a menú, después se posicionarán en la aplicación de links, clic derecho, le dan en más y abrir ubicación del archivo. Después te mostrará el explorador de Windows y se van a ir a la primera carpeta links, luego a la primera que es custom. Después en XML y aquí le van a dar clic derecho en original settings. Clic derecho, abrir ubicación del archivo. Y en esta carpeta buscarán este archivo. Lo que van a hacer es copiarlo o hacer como que una copia de seguridad, por así decirlo. Bueno, simplemente lo copian y lo pegan en otra parte. Para así prevenir algún fallo que llegue a tener o cositas así. Entonces se van a descargar el archivo que les voy a dejar en la descripción del video, que va a ser configuraciones. Le van a dar clic derecho, extraer aquí y les va a decir que ingrese una contraseña. Ya saben que la contraseña es tr.android y les van a aparecer todas estas carpetas. Lo cual van a abrir la carpeta que dice jarviswpf, que es el nombre del mismo archivo. La van a abrir y lo que van a hacer es darle clic derecho, copiar y lo van a pegar tal cual. Aquí lo pueden hacer, reemplazar el archivo en el destino y pues listo. Eso sería básicamente todo para que al principio les diga las cosas en español. Entonces vamos a iniciar nuevamente nuestro asistente y ahorita continuamos. Ahora lo que ustedes estarían haciendo es simplemente importar los archivos de texto que acaban de descargar hace algunos momentos. Y para esto primero tienen que hacer un perfil que es muy sencillo. Simplemente se van a poner en esta parte de perfiles. Y aquí en su caso simplemente les van a aparecer dos, que es main y test. El perfil que van a estar creando se va a llamar tr-android. Si pueden la A con mayúscula estaría perfecto y si no no hay ningún problema. Después de eso le van a dar en update y después en down. Si no les deja como tal hacer updates, simplemente una vez que terminen de escribir todo le dan enter y ya les tendría que estar dando la opción. Entonces le damos en down. Y vamos a comenzar a importar nuestros archivos de texto. Para esto el primero y el más sencillo nos vamos a ir a la configuración de teclado. Y les va a aparecer así como tal. En su caso va a estar en el perfil de main, si no mal recuerdo. Pero para esto si se fijan en la parte de abajo tenemos uno que dice filtro. En esta sección ya debería de aparecerles como tal el perfil. Así que lo seleccionan y le van a dar en click en down. Se van a esperar unos cuantos segundos. En el caso ya tengo los comandos ya cargados. Pero ustedes lo van a tener completamente vacío. Y lo que van a hacer es simplemente darle en importar database. Y en esta parte vamos a estar buscando nuestro archivo de texto. Si estamos en la configuración de keyboard. Entonces vamos a seleccionar la carpeta keyboard. Y vamos a importar el archivo de texto tal cual. Le dan en abrir. Y van a esperar unos cuantos segundos en lo que se les importa por completo la base de datos. Esto suele tardar como unos 30 segundos máximo. Entonces sean pacientes. Y una vez hecho esto ya simplemente le dan en update. Y por último le van a dar en down. A veces tarda en cargar. A veces es muy rápido así que no se preocupen. Así que le damos en down. Y así se van a pasar en las siguientes configuraciones. Son las siguientes opciones de comandos. Para esto nos vamos en la parte de acá arriba. Y aquí tendremos Shell, Web, Social y Default. Y en cada una de estas pestañas van a ser los nombres que van a estar escritos en las carpetas. Lo cual es en donde tienen que entrar para importar esas bases de datos. Si te vas en el caso de Shell. Pues va a ser casi lo mismo. Te vas a filtro. Le das en el perfil de TerraAndroid. Obviamente les va a aparecer vacío. Vamos a ver si podemos hacer un ejemplo. Vamos a eliminar todo. Ya saben que para eliminar los comandos es con la tecla de suprimir. Aquí no tenemos absolutamente nada. Entonces vamos a darle en importar database. Nos vamos a nuestra carpeta. Estamos en la carpeta de Shell. Y vamos a importar como tal la base de datos. Y aquí están. Ya la cargó por completo. Y recuerden que cada vez que carguen una base de datos. Le dan en update. Y se siguen con la siguiente. Le hace white un tilde o nevato ni dicen adlet. Aquí terminan a que termine de hablar. Y pues a que les cargue por completo. Y les digan pues listo o ready. Y se van a pasar así con las siguientes pestañas. Que vendrán siendo web, social y default. Van a hacer el mismo proceso. Le dan en importar database. Se van a la carpeta de web. Y van a importar el archivo de texto que está en esa parte. Así con lo mismo con social. Y por último con default. Ahorita voy a hacer un pequeño ejemplo de los comandos. Para que vean que funcionan perfectamente en español. Y pues bueno aquí los dejo con los ejemplos. Pero antes de continuar con todo esto. Es importante que sepan que hay dos comandos muy importantes. Si es que quieres agregar pues como tal acciones en Shell. Para eso te vas en la parte de web. Y aquí están como tal. Que es mostrar más comandos de Shell. Y mostrar más comandos de control. Si te fijas en la parte de acción. Pues está muy raro. A diferencia de Jarvis el que conocemos todos. El azulito. Pues era más sencillo. Pues abrir acciones. Abrir programas. Etcétera, etcétera. Entonces para esto. Lo que vas a hacer. Es decirle como tal. Mostrar comandos Shell. Y se te va a abrir una página de internet. Entonces ahorita lo voy a mostrar como ejemplo. Mostrar más comandos Shell. Puede usar estos comandos en la pestaña de Shell. Mostrar más comandos de control. Y como tal aquí se me abrieron dos pestañas. En donde pues bueno aquí están las acciones que tienes que pegar. En este caso dependiendo lo que estés utilizando o lo que quieras hacer. Por decir si queremos que abra el panel de control. Lo que vas a hacer es pegar la instrucción que viene en la parte de abajo. Le das clic derecho. Copiar todo lo que está subrayado. Se puede decir que de color gris. Es lo que vas a estar copiando en la parte de acción. Si te fijas nos vamos a Shell. En la parte de acción aquí es lo que estarías pegando. Aquí yo agregué el panel de control porque no lo tenía. Pero pues bueno aquí está como tal. Copiar y pegar nada más es lo único que tienes que hacer. Así que pues va a depender de lo que quieras hacer. Si quieres eliminar todo. Eliminar password. Eliminar historial. No sé. Ahí puedes estar buscando las opciones que quieras agregar como tal. Y de igual forma en la otra pestaña que se abrió. Pues puedes hacer las diversas acciones que están aquí propuestas. O que puedes llegar a aplicar como tal en la aplicación. Así que pues bueno eso era lo que les quería mencionar. Para que agregaran más comandos. En este caso pues como que más específicos. Aquí evidentemente vas a poder agregar comandos. Pero pues bueno estos son los que tenía por defecto. Así que pues bueno por eso les dije que los iba a traducir. La mayoría creo que se puede decir que un 95% funcionan sin ningún problema. Y ahorita los van a checar. Entonces vamos a activar nuestro programa como tal. Y aquí pues bueno ya podemos decir los comandos. Y en algunos casos habrá algunos comandos que no se realicen como tal. Pero eran los comandos que ya estaban por defecto. Así que yo les dije que los iba a traducir tal cual. Así que pues bueno ahorita los dejo con los ejemplos. Vamos a activar nuestro programa. Aquí ya podemos comenzar a decir los comandos. Entonces abrir panel de control. Abrir panel de control. Abriendo panel de control. Agregar o quitar programas. Abriendo configuración. Opciones de energía. Abriendo la configuración. Abrir Google. Abriendo el buscador Google. Abrir Bing. Abriendo el buscador Bing. Abrir Facebook. Abriendo red social más popular. Abriendo Twitter. Abriendo Twitter. Abrir YouTube. Abriendo plataforma de videos. Hola. ¿Qué tal cómo estás? Buenos días. Buen día. ¿Trabajando en un nuevo proyecto? Buenas tardes. Que tenga una excelente tarde. Buenas noches. ¿No cree que ya es tiempo de dormir? Buenas noches. Bonita noche. ¿Qué tal estuvo su día? Pues verás mi día. No me cuentes tu vida crack. Ah, qué manchada. Manchada tienes la cola. ¿Cómo? Manchada tienes la cola. ¡Skerson! Jarvis. ¿Cómo puedo ser de ayuda? ¿Cuál es tu nombre? Viernes. ¿Cuál es el día? Sábado. ¿Cuál es la fecha? Mayo 15, 2021. Checa la hora. 14.55. Escóndete, Jarvis. As you wish. Regresa, Jarvis. YMR. Mostrar gramáticas. Nueva carpeta. Renombrar carpeta. Renombrar archivo. Mostrar pestaña anterior. Mostrar la siguiente pestaña. Mostrar la siguiente pestaña. Leer esto. Hola a todos. Los invito a suscribirse. Muchas gracias. Y ya por último, pues decidí agregarle una nueva función a la parte de comandos del teclado, que es regresar pestañas, porque pues bueno, a veces cerramos una pestaña sin querer y queremos volver a abrir esa pestaña o volver a regresar. Entonces es muy sencillo, simplemente vas a tener que decir regresar pestañas. No importa las pestañas que hayas cerrado. Vamos a ver un ejemplo. Regresar pestañas. Cargando las pestañas anteriores. Regresar pestañas. Y pues bueno, ya saben que como ejemplo voy a poner lo de Spotify, porque creo que a algunas personas les llama la atención esta parte. Así que gracias a los macros que tiene implementado esta aplicación, es que vas a poder controlar tu lista de reproducción de Spotify. Entonces vamos a hacer un ejemplo, ya saben que lo voy a estar silenciando para evitar problemas de copyright, pero ya saben que en la parte de abajo pues se ve que está reproduciéndose como tal. Pausar canción. Pausando canción. Cambiar canción. Cambiando canción. Anterior canción. Regresando anterior canción. Pausar canción. Pausando canción. Así que hasta aquí dejaré el video. Ya sabes que cualquier pregunta o duda que tengas, déjamelo en los comentarios. Y de otra forma, si no estás suscrito, te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que así no te pierdas ningún video que estaré subiendo próximamente. Nos vemos en una próxima misión de Terra Android. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Soy fan de Sio de A! 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 ¡Suscríbete al canal!